Te presto mi voz. Me gusta cuando los franceses dicen femme de letras. Eso, mujer de letras, una junto a otra, no de palabras, de letras sueltas como aquellas que no sirvían en la sopa del colegio del sagrado corazón. Letras que flotan perseguidas por la cuchara donde iban a morir. ¿Compusieron alguna vez en el plato mi nombre? Femme de letras. Nunca me he sentido más letrada, nunca he sentido más reverencia por el estado de mi inquietud. Por esa comezón de la letra, un diario en carne propia que me da el escribir. María Teresa León, Memoria de la Melancolía.